¿Qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy veremos cómo controlar una lámpara desde cuatro puntos diferentes. Y bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a conectar nuestra línea en nuestro primer interruptor de tres vías. Nuestra línea la vamos a conectar en la bornera de en medio. Ahí vamos a conectar nuestra línea. Ahí ya nos ha quedado conectada nuestra línea. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a sacar dos puentes de nuestro interruptor de tres vías hacia nuestro interruptor de cuatro vías o de cruzamiento, como ustedes lo conozcan. Ahí ya nos ha quedado nuestro puente número uno. Ahí estamos conectando nuestro puente número dos. Una vez que los tenemos, vamos a proceder a conectar otros dos puentes entre nuestros dos interruptores de cuatro vías. Ahí estamos conectando nuestro puente número uno. Vamos a hacer lo mismo con nuestro puente número dos. Ahí ya nos ha quedado nuestro puente número dos conectado. Ahora vamos a conectar nuestro otro interruptor de tres vías hacia nuestro interruptor de cuatro vías. Ahí está nuestro puente número uno. Y ahí vamos a conectar nuestro puente número dos. Nuestros puentes salen de las borneras de las orillas. La bornera de en medio que nos quedó. Ahí vamos a sacar nuestro retorno hacia nuestra lámpara. Ahí estamos llevando nuestro retorno. Y bien, una vez que ya tenemos conectado el retorno de nuestra lámpara, vamos a proceder a conectar nuestro neutro. Recordemos que nuestro neutro va directo hacia nuestra lámpara. Ahí ya nos ha quedado conectado nuestro neutro. Como podemos observar, estamos utilizando dos interruptores de tres vías en las orillas y otros dos interruptores de cuatro vías o de cruzamiento, como ustedes lo conozcan, en medio. Los interruptores de cuatro vías siempre van a ir en medio y los interruptores de tres vías o de escalera, también como los conozcan, siempre van a ir a las orillas. Y bien, vamos a proceder a hacer la simulación de este circuito. Ahí encendemos con nuestro interruptor de tres vías. Apagamos. Ahí encendemos con nuestro primer interruptor de cuatro vías. Ahí apagamos. Ahora vamos a encender con nuestro otro interruptor de cuatro vías. Ahí encendimos. Ahí apagamos. Ahora vamos a hacer lo mismo con nuestro otro interruptor de tres vías. Ahí encendemos. Y ahí apagamos. Y bueno amigos, esto es todo por el día de hoy. Hasta pronto.